Hola que tal mis bellas amigas, continuamos trabajando con esta hermosa labor de velas con esferas, vamos a utilizar los siguientes tonos que son naranja, amarillo oro, rojo tomate, amigas si no encuentran rojo tomate pueden utilizar rojo escarlata, rojo navidad, rojo vivo, púrpura, algún rojo que tengan, no precisamente tiene que ser rojo tomate, púrpura, rosa oscuro, blanco, voy a utilizar también amarillo sol, si no tienen amarillo sol pueden utilizar amarillo oro o bien amarillo limón, voy a utilizar también rojo florecente, si no tienen este color amigas pueden utilizar naranja o bien rojo vivo, no precisamente tienen que tener este color, también me voy a apoyar de un pincel pequeñito, del número 2 o el número 0 y de uno del número 4, ambos son lengua de gato, vamos a comenzar a trabajar estas cerezas que tiene aquí, voy a pintar las tres, toda con rojo tomate, ya que realicé la base con rojo tomate amigas, ahora con una pizca de púrpura vamos a dar obscuridad en esta área de aquí, junto de esta cereza y junto de la vela también, vamos a emplear pequeñas cantidades y difuminamos muy bien hacia el rojo, en esta parte de aquí también voy a aplicar una pizca y difumino muy bien, en esta área de aquí también aplicamos y difuminamos, ya que realizamos la sombra vamos a lavar muy bien nuestro pincel y ahora amigas vamos a utilizar rojo fluorescente, vean vamos a emplear de un lado del pincel si y del otro no y vamos a dar luz en esta parte de aquí en cada una de las cerezas vamos a aplicar la luz en esta de aquí también aplicamos y difuminamos, ya que realizamos esto amigas vamos a hacer la flama de la vela voy a utilizar amarillo oro voy a pintar esta parte de aquí con amarillo oro toda la flama ya que realizamos la base amigas vean vamos a utilizar naranja, rojo fluorescente, rojo tomate y blanco vamos a comenzar a trabajar con blanco vamos a tomar solamente de un lado del pincel la pintura, del otro lado no y voy a comenzar a trabajar esta área de aquí, de la flama lavamos nuestro pincel ahora voy a emplear naranja el naranja lo voy a aplicar de aquí hacia arriba también igual en este extremo también voy a aplicar blanco en esta área de aquí después vamos a aplicar rojo tomate en esta área y aquí también voy a aplicar el rojo y lo difumino un poquito de la misma forma amigas que estoy realizando esta flama vamos a realizar todas las demás aquí voy a aplicar una pizca de rojo fluorescente en esta parte de aquí y también voy a aplicar una pizca más de blanco en esta área de aquí tomo un poquito más y aquí también quiero que vaya luz con blanco de esta forma vean nos va a quedar realizada la flama mezclen sus colores combínenlos allá en casita jueguen con sus pinturas ya que hemos terminado de realizar toda la flama vamos a utilizar amarillo oro en una tapita o loseta vamos a hacer una mezcla voy a aplicar una pizca de blanco y también una pizca de amarillo oro ambos los voy a mezclar muy bien y voy a trabajar casi con pincel seco en el contorno de la flama vamos a hacer esto vamos a ir marcando pequeñas rayitas esto amigas lo vamos a hacer en cada una de las flamas en esta también voy a marcar lo mismo en todo el contorno son pequeños rayitos de luz que salen de la vela vean este color no se los mencioné pero solamente vamos a utilizar una pizca es aluminio metálico si no tienen pueden utilizar plata o bien gris vamos a aplicar de un lado del pincel si del otro lado no en esta parte de aquí vamos a pintar el pavilo vean de esta forma nos queda muy bien amigas ahora vamos a realizar la siguiente vela vamos a utilizar caramelo solamente una pizca y vamos a aplicar en esta parte de aquí junto del moño en donde empieza la primer línea de la vela ahí vamos a aplicar caramelo pero solamente una pequeña cantidad ya que lo realizamos ahora vamos a utilizar el amarillo sol como les digo si no cuentan con este color amigas pueden utilizar amarillo limón amarillo oro amarillo carmio no precisamente tiene que ser el mismo tono voy a aplicar este color en esta parte de aquí en lo que me resta en el área de la vela ahora vamos a darlos con una pizca de blanco vean ahora vamos a darlos con una pizca de blanco en esta parte de aquí voy a aplicar el blanco y difumino hacia adentro de la vela en esta área de aquí también voy a aplicar una pizca de blanco y difumino ahora vamos a utilizar púrpura también solamente vamos a emplear una pequeña cantidad voy a emplear el púrpura en esta parte de aquí junto del moño y difumino hacia arriba voy a girar un poquito mi labor y voy a venir aplicando sombra en toda esta área de aquí ya que realicé esto amigas ahora vamos a utilizar rosa oscuro vamos a lavar muy bien nuestro pincel entre color y color si no tienen rosa oscuro pueden utilizar pink o algún rosa que tenga aquí lo voy a aplicar y voy a fundir muy bien el color con el púrpura ya que lo realizamos vamos a darlos con una pizca de blanco giro nuevamente mi labor y voy a aplicar blanco de aquí hacia este lado vamos a aplicar y difuminar muy bien hacia adentro de este extremo de la vela en esta parte de aquí también voy a darlos con blanco solamente voy a utilizar pequeñas cantidades en esta parte de aquí también vamos a darlos con una pizca de blanco vamos a lavar muy bien nuestro pincel y ahora nuevamente vamos a aplicar caramelo en esta parte de aquí y junto del moño también voy a aplicar caramelo solamente vamos a ir empleando pequeñas cantidades ya que realizamos esto ahora vamos a utilizar amarillo sol y voy a aplicarlo de aquí hacia abajo hasta fundirlo muy bien con el color caramelo y 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 a los lados solamente, soltando la manita amigas no le tengan miedo al pincel, ahora nuevamente voy a aplicar púrpura en esta parte de aquí para dar sombra, vamos a hacer una línea más para que vean como vamos a trabajar, en esta parte de aquí toda voy a ir agregando púrpura y difuminando muy bien con movimientos circulares hacia dentro de la cera de la vela, yo sé que ustedes pueden y que dentro de ustedes hay un artista dormido así que vamos a despertarlo y a pintar se ha dicho, lavamos muy bien nuestro pincel y ahora nuevamente vamos a emplear rosa obscuro de aquí hacia abajo hasta fundir muy bien con el púrpura Bien. Ya que hicimos esto amigas ahora vamos a realizar la luz con una pizca de blanco de aquí hacia arriba. De aquí hacia adentro también vamos a deslizar la luz. Ya que lo hicimos ahora vamos a agregar luz con una pizca de blanco en esta parte de aquí. Vamos a hacer solamente un puntito y difuminamos hacia los lados la luz. En esta parte de aquí también voy a agregar una pequeña cantidad de luz. Aplico y difumino hacia los lados. Y ahora nuevamente amigas tendríamos que hacer la línea amarilla. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con estas otras líneas hasta terminar toda la vela. Y de esta forma mis bellas amigas vamos avanzando. Espero que les haya gustado este video. Si es así recuerden no olviden darle me gusta y no olviden suscribirse a mi canal. Si ustedes gustan pueden compartir mis videos y añadirlos a sus favoritos. Nos vemos muy pronto y que estén muy bien. Bye.